Música Amigos, de Fibastar.com en la región argentina, bienvenidos al canal y en el día de hoy te traigo top 50, señores, top 50 de la Superliga Argentina Superliga Argentina, tenemos rating oficiales, no las stats, solamente el overall va a ser el oficial no sabemos el stats, pusimos un aproximado y tampoco sabemos si es carta de oro brillante, oro común no lo sabemos todavía eso, pero si tenemos el overall y armamos tu top 50 de la Liga Argentina de la Superliga Argentina que viene licenciada por primera vez en un juego de EA Sports señores, Superliga Argentina, tenemos toda la Liga Argentina completa en datos así que si quieren saber más, dejen en los comentarios de este mismo video no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal si hay mucho movimiento en este video, subimos la segunda parte rapidito para que sepan que jugador es el mejor de la Superliga Argentina señores, Superliga Argentina, a continuación y arranca este top 50 con un jugador que sube 11 puntos en comparación con FIFA 18 de carta de bronce pasa a carta de oro, Pablo Guiñasu, el jugador de Talleres de Córdoba con 75 de media en FIFA 19 puesto número 49, el uruguayo MC de Boca Juniors Nández Nández con 75 de media es otro de los jugadores que pasa de plata a oro en FIFA 19 puesto 48 para un mediocampista por izquierda de San Lorenzo que sube un punto en comparación con FIFA 18 es Bota Bota con 75 carta de oro en FIFA 19 puesto número 47, delantero paraguayo que viene del fútbol alemán de la Bundesliga Bobadilla el paraguayo Bobadilla baja 3 puntos en comparación a FIFA 18 y se pone en el puesto número 47 puesto número 46, defensor de Independiente luego tenemos a Franco Franco, puesto número 46 de Independiente sube 7 puntos en comparación a FIFA 18 puesto número 45 de Boca Juniors tenemos a Pablo Goltz que mantiene la misma media que el FIFA ha pasado puesto número 44 nos vamos a Rosario Central el defensor Caruso Caruso, defensor 75 baja un punto en comparación Matías Caruso baja un punto en comparación a FIFA 18 arquero de Talleres de Córdoba con 75 de media Guido Herrera el arquero de Talleres en el puesto número 43 puesto número 42 argentino defensor de San Lorenzo de Almagro el señor Rodríguez lo tenemos a Gonzalo Rodríguez de 81 baja 76 5 puntos menos en comparación a FIFA 18 que en el FIFA pasado fue el mejor jugador del fútbol argentino en FIFA figura con el mismo con el rating más alto puesto número 41 lo tenemos a Renato Sibeli con 76 mantiene la misma media que el FIFA pasado puesto número 40 de Racing con 76 de media Neri Cardoso Neri Cardoso con 76 sube 6 puntos y pasa también de tarjeta de plata a tarjeta de oro delantero de Colón el señor Alan Ruiz baja 2 puntos en comparación a FIFA 18 2 puntos menos para Alan Ruiz puesto número 38 de Independiente con 76 de media Nicolás Domingo el mediocampista defensivo de Independiente con más 4 pasa también de plata a oro en FIFA 19 de Racing con 76 de media Domínguez Neri Domínguez con 76 de media sube 3 puntos en comparación a FIFA 18 puesto número 36 de River Defensor Maidana lo tenemos a Maidana que baja un punto en comparación a FIFA 18 de 77 a 76 puesto número 35 delantero de San Lorenzo Almagro lo tenemos al señor Nicolás Blandi con 76 con un punto menos en comparación a FIFA 18 puesto número 34 de Independiente Martín Benítez 2 puntos arriba de la carta de FIFA 18 para Martín Benítez también lateral de Independiente con 76 de media lo tenemos a Fabricio Bustos sube 5 puntos en comparación a FIFA 18 y tiene un 76 en FIFA 19 de Racing 76 de media para Donati en el puesto 32 de la Superliga del Fútbol Argentino puesto número 31 de Boca Juniors Defensor con 76 de media Magallán Magallán suma 6 puntos en comparación al FIFA anterior de carta de plata a carta de oro puesto número 30 de River Defensor con 76 de media Pínola Pínola baja un punto en comparación a FIFA 18 de Banfield mediocampista ofensivo un punto arriba a comparación de FIFA 18 lo tenemos a Dátolo con 77 de media puesto número 28 de este top 50 de la Superliga Argentina delantero de Banfield también quien va a ser Darío Sivitanich Sivitanich un punto arriba en comparación a FIFA 18 77 de media puesto número 27 lo tenemos a el delantero de Racing Gustavo Bowe dos puntos menos en comparación a FIFA 18 Gustavo Bowe con 77 se hace del puesto 27 de la Superliga Argentina y el puesto número 26 el señor Mauro Zárate con 77 de media se pone en el puesto número 26 misma media que el FIFA anterior hasta acá el puesto del 50 al 26 si dejan su like compartir con sus amigos suscríbanse al canal vamos a subir el puesto del 25 al 1 muy pero muy pronto así que no se olviden dejar su like compartir con sus amigos dejen en los comentarios que quieren ver podemos hacer un top de arqueros de defensores de mediocampistas delanteros algún equipo en particular lo hablamos por los comentarios no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal estos son los top 50 de la Superliga Argentina en FIFA 19 chau bailar vamos a bailar bailar